Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis River Larios. Bien, la semana que termina tenemos que indicar que en los días 16 y 17 de diciembre se realizó la décima Asamblea General de Delegados de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, máxima instancia de nuestra organización sindical, donde asistieron los delegados oficiales, fraternales e invitados especiales, la cual se desarrolló y culminó con éxito. Durante los dos días se deliberaron en las distintas comisiones, como fueron comisión pedagógica, política, financiera, laboral y sindical, de las cuales se presentaron diversas propuestas para seguir fortaleciendo el accionar sindical, las cuales se refrendaron en plenaria, la Asamblea de Delegados culminó con la visita al proyecto de la Sede Recreacional de Aducesar. En este magno evento primó la unidad, la fraternidad, unidad combativa del Magisterio del Cesar, para seguir enfrentando la remetida de estos gobiernos neoliberales. Felicitaciones a todos los delegados por su asistencia y valiosos aportes. Por otro lado, decirles que FECODE frenó, coayubó a que muchos proyectos de ley que afectaban la educación se hundieron en la segunda legislatura. Proyecto de ley 277 del 2019 Senado, impulsado por el Partido Centro Democrático. Este proyecto de ley acababa con la posibilidad del preescolar de tres grados y lo que hacía era una modificación a la ley 115, tratando de introducir la educación inicial en el marco de la atención integral. Para nosotros, acababa con el preescolar de tres grados porque explícitamente eliminaba la posibilidad de ampliar al jardín y prejardín. Frente a este proyecto, FECODE emitió un concepto oportuno en la Comisión Sexta Constitucional. Otro proyecto de ley archivado es el 032, impulsado por el Partido Conservador. Este proyecto creaba la figura del docente tutor y técnicamente lo que hacía era convertir en la política de todos aprender como una política de Estado, lo que simplificaba el concepto de calidad de la educación, no vista desde la pedagogía, sino en correspondencia a los resultados y a los estándares de las pruebas internacionales de los estudiantes. En este proyecto, FECODE logró tener incidencia con los autores del mismo, porque violentaba la autonomía escolar y la libertad de cátedra, imponiéndole funciones y responsabilidades al docente tutor. Otro proyecto de ley, el 094, el Home-Met-Chul, educación en casa, impulsado por Cambio Radical y Centro Democrático, el proyecto lo que indicaba era que cualquier particular desde su casa podía impartir educación a través de privado fueran nacionales o extranjeros o para los niveles de preescolar básica y media y que el grado mínimo que debería tener esa persona era bachillera. Esto lo que hacía era denigrar la carrera docente cuando el Magisterio Colombiano a través de FECODE ha logrado grandes conquistas, siendo la reivindicación de la profesión docente uno de sus ideales. Pese al impulso de estos dos partidos, a esta iniciativa, FECODE logró que se arquivara. Por último, decirles que frente a falsas informaciones sobre la venta del PIN del concurso docente, le informamos a los compañeros interesados en participar de la convocatoria del concurso docente que eso es falso, estén pendientes a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y obviamente desde la página de ADUCESAR, donde estaremos informando con precisión y claridad y que sea una información idónea. Queremos decirles que la Junta Directiva de ADUCESAR desea que esta noche buena y el resto de sus días disfruten de tranquilidad, salud y amor de quienes están a su lado. En el 2022 seguiremos luchando y velando por los derechos del Magisterio y por una educación digna y el bienestar de toda la comunidad educativa. Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022 para todo el Magisterio del CESAR y de Valladolid Par. Muchas gracias. ADUCESAR, vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR somos todos. Este es el tema del momento. Buenos días, profesor Santiago Baromolejo. Un saludo cordial a todos nuestros maestros del Departamento del CESAR y brindarles también un virtuoso saludo a toda la comunidad que nos acompaña. ¿Cómo le fue con la Asamblea de Delegados del Departamento del CESAR? Bueno, con éxito podemos concluir esta décima Asamblea General de Delegados Departamental donde se elaboró una importante agenda, se desarrolló, se trabajaron las comisiones políticas de la mujer, pero también se trabajó la sindical y la financiera. En todas estas comisiones hubo un resumen de todas ellas. algunas de ellas fueron aplaudidas por unanimidad en las propuestas que se dieron y hoy tenemos esta propuesta para avanzar a nivel de nuestra Asociación Educatoria del CESAR dado el caso de seguir en la defensa de la educación pública y la defensa de nuestros derechos. Tengo entendido que se escogió un mes, una fecha para elegir una nueva Junta Directiva. Sí, es muy importante, pues este punto hoy se ha concretado con que las elecciones serán para el nuevo año 2022 y más o menos en el mes de septiembre podrían ser estas elecciones. Muy importante porque ya nuestro periodo termina, hemos trabajado incansablemente para seguir adelante en nuestra Asociación Educatoria del CESAR dándole el empuje de unidad, de fraternidad y con mucho ánimo en el trabajo que se viene desarrollando por la defensa de la educación pública, defensa de la vida, de la democracia, el derecho de los maestros. ¿Bajo qué ambiente se desarrolló la Asamblea Departamental de Delegados? Bueno, un ambiente fraternal y de unidad, porque todos los maestros, los asambleístas elegidos, los asambleístas fraternales, los invitados especiales, llegamos aquí con un objetivo y el de seguir adelante e impulsando a nuestras Asociaciones Educadoras del CESAR. A du CESAR, vela por la defensa de los docentes. Oye, mi hermano, pues una asamblea donde hubo la unidad, donde todos, a pesar de que hubo algunas instituciones, todos y un completo acuerdo a la unidad, se llamó la unidad, a todos los docentes delegados que asistieron a la asamblea para el municipio de Astrea, el CESAR, el otro año va a estar allá, va a estar en Chimichagua, para ver qué se hace con las aguas que no son potables en ese municipio. También para recolectar ideas, cuentos, leyendas de nuestro municipio y nuestro corregimiento para llevarlos al acetato o llevarlos a la revista Educación y Cultura del CESAR. También decirle a todos los compañeros docentes y familiares que vamos a la unidad para sacar adelante el movimiento con impacto histórico, Petro, para llevarnos a nuestros delegados, senadores a la república para que así podamos defender nuestro criterio como docentes unidos para sacar adelante nuestro país, ya que tiene más de 200 años de estado yugo de estos sinvergüenzas como el Oribista, Pacto, Centro Democrático, Conservador, Liberal y Centro Democrático. Vamos a acabar con esto, vamos a ir a la unidad, unidos para sacar adelante nuestro representante a la Cámara, Senado, Asamblea y a nuestro presidente, Gustavo Petro. Profesor, ¿cómo culminó el año académico? A pesar de las dificultades con la pandemia, ¿cómo culminó allá en su municipio? Hermanos, muy bien, hubo algo importante que nos metimos a la aula de la clase para recuperar a algunos estudiantes que estaban perdiendo años, así pudimos recuperar a bastantes estudiantes para que pudieran ganar su año lectivo. Así pasó en Astrea, en el Corregimiento de Arajona, El Bron, La Ye, El Hobo. Hicimos los profesores ese trabajo arduo, llamar a los estudiantes a las aulas para trabajar con ellos y poder culminar un año lectivo con decoro y seguir adelante. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen las instituciones educativas en Astrea, profesor? En el municipio de Arajona, la institución no cuenta con agua potable. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Total, en todos los aspectos, en los aspectos de apoyo, con recursos financieros, recursos profesional y apoyo en todas las actividades que están programadas para el año 2022, obvio, priorizando algunas porque el presupuesto es bastante limitado. Lo importante es que contamos con una voz unánime de todos los delegados de los municipios sobre la importancia de fortalecer el CEID a través de las diferentes funciones y proyectos que lideramos y que realmente se dinamice más y que se maneje el contacto directo con todas las seccionales, los representantes de cada municipio. Además de eso, también se dieron unas líneas allí, se trabajó con base en unos ejes temáticos que es la misma línea del CEID nacional y que dieron unas acciones, unas tareas y compromisos de cada uno de los delegados presentes y con esto se viene mucho trabajo. Dios mediante, esperamos que todo lo que está trazado para este año 2022 en gran parte se materialice con resultados positivos en aras de seguir fortaleciendo la unidad del magisterio, la formación educativa e ir fortaleciendo los espacios que nos corresponden como educadores y es tener que se nos respete el fortalecimiento de la educación pública, la ley 115 y la autonomía escolar. En eso es que tenemos que estar todos unidos, enfocados y esa es nuestra proyección desde el CEID. El fortalecimiento como centro de investigación, de la investigación en las diferentes áreas, la conformación de los círculos pedagógicos, la conformación del PEPA, que es el proyecto educativo alternativo y la conformación de las EPAS. Todos estos componentes son fundamentales para ir preparándonos en miras de asistir y participar en el tercer congreso nacional de los movimientos pedagógicos a realizarse en el mes de agosto en la capital de Bogotá. Entonces quedan unos compromisos, mucha motivación. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Este año en la Comisión Nacional de Concertación logró un acuerdo en términos del salario mínimo. El Comando Nacional Unitario llevaba una propuesta de un aumento de un millón de pesos en el salario mínimo básico, cuestión que se logró. Pero adicionalmente se logró crear tres comisiones muy importantes. Una para el tema de los pensionados, que se reúne el próximo 28 de enero para discutir la posibilidad de llevar dos proyectos de ley. Uno para definitivamente rebajar la cuota de salud del 12 al 4%. Ya lo tienen los de salario mínimo, pero faltan los demás trabajadores, los demás pensionados de más de un salario mínimo. Una comisión para estudiar el decreto 1174. Hay dos fallos de la Corte Constitucional. Uno que lo declara inexequible y otro que lo declara exequible. Esa es una cuestión muy rara en una situación como esta. Y pues vamos a discutir para que se cumpla la Recomendación 202 de la UIT, donde se dice que los pisos de protección social no son para las relaciones laborales. Para eso está la Seguridad Social. Y adicionalmente una comisión que se reunirá bimestralmente para mirar lo de los productos indexados y los productos regulados que en ningún caso pueden subir más allá de la inflación. Con esto se intenta mantener el poder adquisitivo del salario. Porque lo que siempre sucedía era que hacía un aumento salarial y empezaba una oleada alcista que inmediatamente de un solo zarpazo le quitaba el aumento. Entonces se trata fundamentalmente de hacer un aumento importante como fue el de este año, pero con un control de algunos precios, de algunos productos de bienes y servicios regulados por el Estado. Entre otros el tema de las cotas moderadoras, entre otros el tema de la gasolina, los servicios públicos. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Nosotros no insistimos en que este es un logro de los trabajadores, producto exactamente de sus luchas, de muchos años. Esto del millón lo habíamos planteado desde hace dos años, por fin logramos tenerlo, que equivale a un aumento del 10,07%, que es muy importante. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.